Se encuentra con nosotros el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Escuchemos al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, licenciado Eduardo Sánchez Hernández, sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Escuchemos el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto hablarles esta mañana, fresca mañana, pero hermoso día. Señor representantes de los medios de comunicación, agradezco su presencia en este mensaje a medios que tiene como propósito dar a conocer cambios en el gabinete del Gobierno de la República. Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Midt Culibreña como secretario de Hacienda Público. Quiero agradecer mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Midt desarrolló en esta administración, en tres secretarías y siempre al Servicio de México. Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Midt acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Midt ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario. También quiero compartir con ustedes que he designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor José Antonio González Anaya, quien se ha desempeñado previamente en esta administración como titular del Seguro Social y hasta ayer como director general de Pemex. En la primera responsabilidad, el doctor González Anaya fue determinante para mejorar los servicios a los derechohabientes del IMSS y para restablecer la salud financiera de esta noble institución. Al frente de Pemex, condujo a esta empresa productiva del Estado con gran disciplina y talento y modernizar sus acciones en el marco de la reforma energética. El ahora nuevo secretario de Hacienda, después de rendir su protesta, le doy las siguientes indicaciones. Mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que hoy goza nuestro país. Consolidar las finanzas públicas sanas. Ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Y en este punto es de especial importancia la administración de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos de septiembre. También deberá seguir impulsando políticas prioritarias de esta administración, como lo son la formalidad de la economía, la implementación de las zonas económicas especiales, la inclusión financiera y las nuevas instituciones de tecnología financiera, las llamadas FinTech. Estoy seguro de que nada de esto es nuevo para el doctor González Zanaya, toda vez que conoce el escenario en el que trabajó o ha trabajado o trabajó y regresa nuevamente durante más de una década. Al frente de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, he designado al maestro Carlos Alberto Treviño Medina, quien hasta ayer era director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. El maestro Treviño tiene una amplia experiencia financiera en la Administración Pública Federal. Además de su labor en Pemex, ha tenido importantes responsabilidades en la hacienda de la que fue titular. El nuevo director general de Pemex deberá continuar y profundizar las instrucciones que en su oportunidad di a quien a partir de hoy se convierte en el secretario de Hacienda. Primero, fortalecer las finanzas e impulsar la productividad de la empresa, ahora con base en la estabilidad alcanzada en el último año y medio. Y segundo, aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece a Pemex la reforma energética, incluyendo nuevas alianzas con el sector privado en exploración, producción, refinación y logística. Al maestro Treviño, el maestro Treviño tiene un amplio conocimiento de estos temas y estoy seguro de que habrá de dar buenos resultados para nuestra nación. A los nuevos titulares les deseo éxito en las responsabilidades que el día de hoy asumen. Y a quien deja la Cancillería le deseo, a la Secretaría de Hacienda, para la nota, quedará como nota. Quien dejó la Cancillería, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las responsabilidades que se le han confiado y, como ya lo dije, se ha entregado a estas responsabilidades siempre con una gran vocación de servicio y con un enorme compromiso con México, con la nación, a partir del amor que guarda por nuestra nación. Muchas felicidades, Pepe, y el mayor de los éxitos. Dicho lo anterior, voy a proceder a tomar protesta a los nuevos titulares de Hacienda y de Pemex. Por ello, a ambos pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.